Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Políticas Públicas 2030. Este espacio que trata de hablar y buscar consensos a largo plazo y establecer algunos parámetros para poder arribar a políticas públicas, no para el próximo gobierno, para el próximo año, sino para un tiempo prudencial para que pueda tener un efecto deseado para todos, para el bien común. Bueno, producido por el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, cuyo presidente es el doctor Miguel Ángel Sechi, a quien ya le estamos dando la bienvenida, hoy con la presencia distinguida del doctor Roberto Follo, y bueno, como siempre, nuestro académico ilustre, el doctor Jorge Neira. Bueno, Miguel, estás ahí. Gracias Horacio Fernández por tu trabajo arduo durante la semana, anterior y posterior a este programa que se difunde luego por todas las redes sociales. mi agradecimiento especial al doctor Roberto Follo, se pronuncia así, no sé si es correcto. Exacto. Muy especial agradecimiento a usted, doctor, y por supuesto a quien lo contactara, propusiera y que nos acompaña siempre, que es el doctor y gran amigo Jorge Alberto Neira. Hoy para tocar un tema que creo que excede el ámbito, como bien señala Horacio Fernández en la presentación, el ámbito, lo coyuntural, es una discusión profunda con aristas médicas, bioéticas, legales, educativas, sociales, y nada de mejor que ustedes dos para mantener el diálogo. No creo que sea necesaria una introducción, pero estamos hablando de un código civil que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, que a mi criterio se excede para utilizar un término generosamente desde el punto de vista jurídico respecto a la edad de una toma de decisión para procedimientos de esterilización, sea hombre o mujer, y ahí se plantea la discusión sin perjuicio de existencia de una ley anterior que hablaba del cuidado de la autorización de estos procedimientos. Pero creo que los autorizados, si necesita algún borde jurídico, lo puedo aportar. Pero ustedes son los que tienen hoy el programa y espero que sea, como siempre, un resultado juicioso para plantear un debate que a mi criterio es más trascendente que muchos de los que se discuten cotidianamente, y hoy lo señalé y con esto ya los dejo. Por supuesto hay problemas diarios, cotidianos, que aparecen como más urgentes, pero estos temas profundos es como que pasan por una banquina muy peligrosa y que de instalados causan serios perjuicios a los llamados menores de 16 años. Jorge Aneira, ¿cómo estás vos? Bueno, muchas gracias Miguel, gracias Horacio, gracias Miguel, gracias Roberto por estar acá. Para los que no lo conocen, Roberto es médico legista, es profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Legal de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Así que es un placer, como siempre, tenerte acá, un referente para nosotros desde el punto de vista de la medicina legal. Así que, Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias Jorge, Muchísimas gracias doctor Sechi por la invitación, muy muy honrado por poder participar de este espacio. Muchas gracias. Yo creo que, como decía Miguel, ¿qué cosas nos preocupan a nosotros desde el punto de vista de la medicina? Bueno, una es esta ley que comentaba Miguel, que acaba... No esta ley, sino esta propuesta mediática que se hizo acerca de la autorización por parte de los adolescentes de medidas como la ligadura de trompas o como la vasectomía. Pero yo pensaba también, en base a las charlas que yo tuve que estamos teniendo con Julio Ravioli sobre la propuesta que se viene sobre las leyes de eutanasia, que hay un límite muy difícil, ¿no? Y me parece que en una sociedad que no está acostumbrada al pensar, digamos, al disenso, a expresar sus opiniones, cómo se le puede poner al adolescente la posibilidad de que tenga que elegir con alguna conducta a los 16, 17, hasta los 18 años, digamos, y un poco la idea de charlarlo con vos, esas son reflexiones, nadie tiene la verdad, pero nos parece que está bueno que empecemos a reflexionar acerca del impacto que tiene esto en la decisión del adolescente y las dificultades que esto puede generar. Así que me gustaría saber vos qué opinás del asunto, me parece que vos sos una persona sumamente capacitada, no solamente capacitada, sino que tenés la experiencia adecuada como para empezar a pensar estas cosas. Sí, es cierto. Yo considero, se me ocurre que en temas de intervención de interés médico, sobre todo con las repercusiones que tiene, ¿no? Deberíamos categorizar o de alguna manera ubicar cada uno de esos temas en función de las características propias. Me parece que no se puede de pronto valorar cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de acto médico desde el mismo criterio, considerando que independientemente de sus consecuencias, independientemente del tipo de acto, hay o puede y muchas veces debe haber diferencias. De hecho, yo pensando en este punto, me interesa remarcar que uno de los criterios que interviene en el acto médico, sobre todo en materia de autorización, para técnicas que pueden llegar a ser invasivas y especialmente irreversibles, es el criterio del consentimiento informado. Y en este punto me parece que deberíamos tomar mucha profundidad en el análisis porque lejos de ser un mero documento que se firma, donde la persona acepta o rechaza algún tipo de técnica, tiene una connotación muy especial. Y en este caso creo que reviste un valor agregado, sobre todo porque, más allá de opiniones, bueno, esto lo vamos a ir charlando, pero más allá de ese punto, cualquier persona, para adoptar una decisión que se le reconozca desde el punto de vista legal como válida, requiere tres criterios esenciales en esa autorización. En primer lugar, que la decisión, para una práctica que se lo propone, sea dada con libertad, sin coacciones, sin presiones. En otros términos, evitar que alguien diga si no haces o no aceptas esta cosa, la consecuencia para vos, para tu familia, es esta. El segundo criterio es la intención, en términos de expresar, de manifestar su voluntad, sea afirmativa o negativa, sobre algún procedimiento que se le propone. Y esta intención puede darse, la misma ley de derechos de pacientes, la 26.529, acepta la forma oral, pero de alguna manera también exige que en algunos procedimientos esto sea dado por escrito, y especialmente en aquellos procedimientos que implican internaciones, intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos o terapéuticos, y todo aquel procedimiento que implica algún riesgo. Yo me quedaría con esa última expresión porque me parece sustancialmente importante de cara a este problema. Y el tercer elemento, y no es menor, creo que aquí juega también un rol muy importante, es el discernimiento, entendiéndolo o valorándolo como la capacidad de comprensión que tiene una persona respecto de la explicación que se le brinda para una técnica determinada. Entonces, con esos tres constructos, con esos tres elementos, la persona estaría en condiciones de autorizar o rechazar lo que se le propone. Ahora, también debemos pensar que esa autorización, insisto, independientemente de la técnica y aplicable de manera particular a este caso, esa autorización implica un proceso, proceso que debe estar dado por información que se brinda, información respecto de los riesgos, respecto de los beneficios o supuestos beneficios o beneficios esperados, información de los, respecto de los efectos adversos y sobre todo de las consecuencias que ese acto tiene de realizarse o no realizarse. Y en este punto, creo que es importante considerar que se debería pensar en una información respecto de la irreversibilidad de la técnica que se propone. No es lo mismo informarle a una persona que se le va a hacer una intervención quirúrgica, una hernioplastía, operar una hernia, una vesícula o incluso una cirugía de determinadas características que informarle que se le va a realizar un procedimiento no basado en un fundamento o en un criterio o en una necesidad médica. Porque este es otro punto a destacar, ¿no? Si estamos hablando de una patología que amerita una necesidad de una intervención quirúrgica para revertir, modificar el cuadro, estaríamos incluso ingresando en un criterio propio del Alex Artis, del arte médico. Pero si aquí una persona se presenta y en este caso especialmente menores de edad con la solicitud o el pedido de una intervención quirúrgica que provoque la esterilización, estamos partiendo de un procedimiento irreversible o por lo menos que apunta a esa característica. Nos deberíamos preguntar por qué el adolescente pide 16, 17 años. Obviamente si hablamos de menos de 16 años estaría dentro de ese grupo clasificado como adolescente que no lo permitiría la norma si no fuera en este caso con el consentimiento de sus padres. Pero pensemos en el adolescente o en el menor de 16, 17 años que concurre y pide una intervención de esta naturaleza. ¿No deberíamos estar pensando y esto a modo reflexivo de características similares a lo que ocurre con la cirugía plástica con fines estéticos? Es decir, no hay una necesidad terapéutica, no hay una razón desde el punto de vista médico, ni siquiera una recomendación a título de la prevención de una enfermedad concreta que en este caso sería esperable, sino estamos hablando de una decisión planteada respecto de una perspectiva o una creencia en principio hacia futuro. ¿Qué pasaría con ese menor si a los 22, 23, 25 años cambiase de opinión al respecto, considerara que la información que tuvo en este momento, en esa etapa de la vida no era suficiente, pero también si consideraba que más allá de que la información pudo haber sido completa, no estaba en condiciones de madurez suficiente para esa decisión. Obviamente esto ya nos plantea ciertas objeciones, por eso no podríamos encuadrar el procedimiento de una intervención de esta naturaleza a pedido del paciente como una intervención común, sino con características especiales, ¿verdad? Sí, me parece espectacular lo que decís. Yo agregaría otra cosa más, que es el tema de qué significa adolescencia, ¿no? Siempre se dice que adolescencia es el chico que adolece porque todavía no es un adulto, pero en realidad eso es una cosa que está perimida. Cuando vos hablás con la gente, con los especialistas en adolescencia, con los cuales yo tengo bastante vinculación, y vos querés poner un límite de edad al adolescente, bueno, esto se hace bastante flu, ¿no? Fijate vos que muchos pediatras siguen atendiendo a sus pacientes hasta cuando tienen 24, 25 años por el vínculo que tienen, sobre todo cuando son del mismo sexo, me refiero, ¿no? En los casos que el sexo cambia, por ahí eligen a un, si tienen una pediatra mujer, eligen a un médico adulto, pero siempre el límite de la adolescencia es un límite, digamos, difícil de definir, ¿no? Y yo me pregunto esto, hace un tiempo nosotros hicimos una presentación internacional en las academias sobre el tema de trauma como enfermedad y uno de los que estaba en el grupo de trabajo que era alemán nos decía de los cambios fisiológicos que tienen, de los cambios anatómicos más que fisiológicos que tienen los adolescentes y que por eso es que el adolescente tiene una conducta que es diferente a lo que va a ser después más adelante. Puede ser que la continúe, pero en general que tienen conductas diferentes. Este es un punto porque vos estás poniendo, digamos, en una legislación un límite de edad y ¿quién dice que esa es la edad? Digamos que, fíjate que por ejemplo cuando la diferencia entre los servicios de adultos y los servicios pediátricos para algunos casos son 14 años y entonces el paciente que tiene hasta 14 se atiende en el servicio de pediatría y el que tiene más de 14 se atiende en el servicio de adultos y por experiencia personal, digamos, en los cuidados intensivos cuando vos tenés un chico de 14 años que pesa 90 kilos para el pediatra es imposible atenderlo para la unidad de cuidados intensivos pediátricos atender un chico de 90 kilos cosa que pasa es imposible porque hasta metodológicamente no se puede porque el tensiómetro es distinto porque están acostumbrados a otros valores los valores de dosis que se hacen por kilo cuando vos lo hacés en los adultos son cifras mucho más grandes que lo que se den en los chicos y a nosotros nos pasa lo mismo cuando se interna un paciente de 20 años pero que tiene un físico comparable con un chico de 12 no tenemos el manguito para ponerle no tenemos los tubos para colocarle o sea que hay algo que está vinculado no específicamente la edad sino el desarrollo del paciente y esto no está contemplado porque esto que vos decís ¿cómo se sabe que un chico de 16 o 17 años tiene como vos dijiste el tercer punto el discernimiento adecuado para poder decidir qué es lo que necesita y esta es la pregunta concreta Roberto claro y precisamente vos decías Jorge algo que me parece sumamente interesante porque creo que hay dos cosas por lo menos en principio que son absolutamente imposibles que es delimitar de manera categórica que es por un lado las características del tiempo por ejemplo la data de una enfermedad cuando comenzó puntualmente y en segundo lugar la edad las variables y basta pensar que incluso en nuestro ordenamiento jurídico que el doctor lo va a poder precisar mucho mejor que yo hay distintas edades consignadas en función de las características por ejemplo la ley 26.061 sigue suponiendo planteando ejerciendo la protección para quienes consideran menores de edad tomando como punto de esta edad de definición 18 años el código habla de tres rangos de edad o sea menores de 13 años actitud que no pueden adoptar si bien obviamente reconoce el derecho a ser oídos y a manifestar pero las decisiones por ejemplo a nivel intervencionista tienen que ser adoptadas sobre la base de la autorización del representante legal o en su defecto y si hay conflictos de intereses especialmente por el interés superior del menor entre 13 y 16 años ya se le va dando esa posibilidad sujeto a una expresión que debería ser también más analizada que es dependiendo del grado de madurez que tenga insistimos ahí ya deberíamos analizar en el caso a caso sería muy complejo de pronto abordarlo desde una forma categórica como si todos los adolescentes entre 13 y 16 años tuvieran el mismo nivel de madurez ese desarrollo pero agrego otra cosita más como para pensar en lo complejo del marco de las edades y lo llevo no desde el lado exclusivamente médico asistencial si quizás médico legal y en algunos casos hasta el contexto penal se considera por ejemplo se hace muchas veces el planteo cuál sería la edad adecuada para considerar la inimputabilidad de una persona es decir en qué momento o a partir de qué momento una persona estaría en condiciones de comprender la criminalidad del acto dirigir sus acciones sobre la base de su edad y lo que nos está demostrando de los últimos 10-20 años las neurociencias es que la madurez del sistema nervioso que va a ser en este caso el punto de esencia para pensar en madurez en ese terreno y lo podemos trasladar al discernimiento desde los actos jurídicos y en este caso para este acto médico decía esa madurez no está consignada en un momento en una edad determinada hasta allá después de los 20 años todavía hay desarrollo y maduración del sistema nervioso esto no quiere decir que una persona que tenga 20 años debería pasar como inimputable pero vuelvo a plantear la idea de cómo la edad que tiene la persona debería ser conceptualizada en función del desarrollo del grado de madurez pero también aplicable al caso sobre el cual se está sometiendo a esa consideración implica preguntarle decirle a ese menor de 16 17 años que se le va a someter a una intervención que a priori impresiona y apunta a ser irreversible por eso yo creo que aquí deberíamos tener en cuenta si las cuestiones diferenciales en función de la edad si el análisis de acuerdo a la capacidad de madurez que tenga cada sujeto pero también pensarlo en función de la técnica que se le propone vuelvo a la idea no es lo mismo un menor que acepte que se le haga una extracción de un quiste sebáceo por ejemplo a un menor al cual se le proponga o pida el mismo y no por una necesidad terapéutica una intervención de esta naturaleza ese último punto también me parece importante cuál sería el fundamento para esta intervención es por una razón médica es porque hay una patología porque hay un tumor ahí se justifica desde el ejercicio legítimo del derecho que tiene el profesional desde el derecho de autorizar o no de la persona con los apoyos consultas que lo deseen el problema es hasta qué punto una decisión de esta naturaleza no sé si en todos pero en algún caso no responde a una coyuntura a un momento a un paradigma a la influencia del entorno que le hace cerrarse a cualquier tipo de explicación y estamos hablando de una decisión irreversible entonces ahí ya estamos jugando de una manera similar en su alcance a lo que serían las cirugías intervencionistas de tipo estético porque apuntan a un supuesto beneficio a un supuesto criterio que es muy subjetivo y que no depende de una necesidad terapéutica yo coincido coincido totalmente lo que me parece es que para que el chico tome una toma de decisiones habría que hacerle como una evaluación de su capacidad intelectual para poder entender cabalmente lo que se dice sobre todo porque existen otras opciones digamos existen opciones no reversibles de interrupción del embarazo no de interrupción sino de de prevención del embarazo que podrían ser utilizadas y me parece que todo esto está vinculado con la educación sexual digamos en un país donde la educación sexual no está totalmente desarrollada como debiera y donde no sé qué acceso se tiene desde el punto de vista de la equidad a la prevención del embarazo plantear esta situación de máxima ¿no parece un poco exagerado? ¿vos qué opinas? Sí, totalmente bueno hago una analogía más allá de que las comparaciones pueden haberse no ser exactamente adecuadas o exactas pero hago una analogía con lo que pasa con los trasplantes de órganos o sea planteado el trasplante como la última alternativa como la última ratio frente a una situación en ese caso sí desde el punto de vista patológico aquí también deberíamos pensar que habiendo otro tipo de alternativas como muy bien decía Jorge habiendo otro tipo de alternativas que podrían llegar a ofrecer técnicas para evitar el embarazo incluso un desarrollo mucho más mucho más serio mucho más consentizado de lo que es educación sexual de manera tal que el adolescente se instruya primero respecto de su educación de su formación en el ámbito de la sexualidad y no llegar a una decisión de esa naturaleza salteando un montón de pasos que probablemente a lo mejor ese adolescente o esa persona ya a los 20 23 años diría bueno si yo hubiera sabido que existía otro tipo de técnicas no hubiera llegado a esta intervención agregando también y no es un dato menor que como todo procedimiento de esta naturaleza también tiene sus riesgos y esos riesgos está en condiciones de asumirlos está en condiciones de comprenderlos o lo va impulsando exclusivamente una motivación que tiene que ver con paradigmas con ideas con creencias creo que en estas en estas cuestiones sobre todo cuando son cuestiones de tipo médico hay que deben ser abordadas con muchísima prudencia y muchísima cautela no es simplemente una determinada moda onda idea o pedido sino que en función de ello debe analizarse y sobre todo qué condiciones tiene quien lo emite más allá de la técnica o el procedimiento que sea qué condiciones tiene quien lo emite está en condiciones de valorar conoce realmente los alcances de esto de pronto a lo mejor esto no digo se puede resolver pero se puede allanar en un diálogo en términos de bueno por qué propones esto por qué pedís esto qué es lo que te motiva a plantear esto en estos momentos más allá de precisamente en caso de que insista en este caso a los docentes plantearle bueno mira vamos a hablar bien del procedimiento vamos a aclarar precisamente cuáles son los riesgos tenemos que evaluar de alguna manera si estás en condiciones de solicitarlo de aceptarlo si ese consentimiento en la práctica va a ser válido porque el sí o el no podrá cumplir determinadas formalidades que se ha dado en un momento determinado en una forma etcétera pero en el fondo lo que se juega en un consentimiento es la expresión de voluntad que da la persona luego de haber recibido la información y de haberla comprendido y haberla valorado entonces me parece muy importante eso ¿no? Sí yo creo que en realidad es como empezar por el final ¿no? empezar por el final y decir bueno empecemos resolviendo este tema cuando en realidad hay muchas opciones que ni siquiera se han puesto en práctica yo tengo la sensación y me gustaría que después avancemos en esto en la segunda parte del programa y pasa lo mismo con el tema de la eutanasia ¿no? hay una propuesta de la eutanasia entonces el concepto básico es bueno pero el paciente que sufre hay que resolver el sufrimiento yo creo que muchas veces el paciente que sufre es porque no ha tenido el cuidado paliativo adecuado como para no tener ese sufrimiento entonces vos decís acaba de salir la ley de cuidados paliativos antes de la ley de cuidados paliativos no habría que plantear en un debate que la ley de cuidados paliativos tendría que acceder a todo el mundo tendría que acceder al cuidado paliativo y que el cuidado paliativo no es del final de la vida sino de un proceso que se va armando a medida que lo curativo va disminuyendo entonces ¿por qué empezar con la ley de eutanasia antes de la implementación efectiva? acá me parece lo mismo digamos porque vos pensás bueno al chico se le hace la vasectomía a la chica se le hace la ligada de trompas entonces seguramente todo lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual se van a ver incrementadas porque con esa seguridad que se da no te vas a quedar embarazada o no nos vamos a quedar embarazados para decirlo más estrictamente me parece que eso también son cosas que hay que tener en cuenta y que están vinculadas con la educación sexual la educación sexual en los colegios la educación sexual en toda la formación del adolescente que es tan que es tan tan importante porque así como se habla de los mil días que es el momento del embarazo y los días que siguen para la evolución de los chicos me parece que también la adolescencia es un punto de inflexión para el adulto para embarazada volverse adulto y que me parece que hay toda una serie de cosas que se pueden hacer y no empezar por el final ¿por qué Alex? ¿por qué se te ocurre a vos que aparece esta cosa esta cosa para la discusión pública cuando en realidad hay como necesidades básicas insatisfechas? Sí coincido totalmente me parece que muchas veces hay no quiero decir intereses porque a lo mejor sería demasiado categórico pero hay paradigmas pensamientos ideas que se tratan de imponer o se expresa en el nombre de una suerte de avance de modernidad pero que no tienen en cuenta las consecuencias que tiene esa decisión porque las ideas pueden cambiar las propuestas cambian y alguien propone determinado tipo de técnica o procedimiento o moda de arte y el día de mañana esto se supera se modifica cambia pero hay cuestiones sobre todo las vinculadas con el ámbito de la salud que no tienen esa posibilidad de cambio no es lo mismo de pronto establecer un paradigma una idea respecto de a partir de qué momento se puede utilizar determinada vestimenta que una cuestión con aspectos y consecuencias tan marcados como en el ámbito de la salud y especialmente insisto con esto en el tema de la irreversibilidad y me pareció excelente yo justo coincido pero plenamente pero excelente el ejemplo que pones respecto del incremento esperable para estos casos también de las enfermedades de transmisión sexual porque es cierto se va a tomar o se pensaría en estos casos como una panacea para cualquier otro tipo de complicación entonces esto va a implicar desplazar o reemplazar o anular cualquier otro tipo de formación enseñanza en el ámbito de la educación sexual que sea integral que sea responsable que lleve a una a una modalidad responsable como de manera característica esto me parece muy muy importante y esto de responsable no implica trasladar exclusivamente a los progenitores o al servicio médico es inculcarle al adolescente también el desarrollo de su propia responsabilidad porque es también es un poco aquello de decir bueno yo tomo esta solución voy a determinado recurso sin profundizar no asumo las responsabilidades que esto tiene más allá de lo legal lo hablamos desde desde el criterio de empezar a asumir los niveles de responsabilidad adecuados en una etapa donde se produce ese gran paso ese pórtico entre la infancia la niñez la infancia y la adultez entonces me parece que es muy importante destacar esto tiene que ser un proceso que implica una construcción de enseñanza de asumir responsabilidades y de conocer todos los alcances de la acción y no pensar que una medida de esta naturaleza con las implicancias que tiene obviamente es la respuesta para todos los temas creo que está muy basado en un impulso en ondas en modas en discursos que tratan de instalarlo sin contar con el ámbito específico de lo técnico de lo médico y ahí me parece también no sé si debería ser una mea culpa una crítica que hagamos en el ámbito de salud pero me parece que es muy importante el rol desde los sanitarios de trasladar con una explicación clara suficiente entendible los alcances de estas decisiones al ámbito comunitario al ámbito social no dejar que esos discursos se impongan por el solo hecho de que sea una moda porque de alguna manera es como que con el silencio lo estamos avalando doctor perdón en dos minutitos volvemos tenemos unas cuantas cosas para preguntar después gracias se entra con el mismo zoom perfecto ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar pusimos en marcha más de 5000 obras en todo el país conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones primero la gente argentina presidencia chevaliar te lleva de viaje por argentina adquirí tus pasajes de manera anticipada y conseguí los mejores beneficios querés más si lo hacés desde el app tenés un 10% off compra ahora tus pasajes en www.nueva chevaliar.com viví argentina con chevaliar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1200 bueno y continuamos con políticas públicas 2030 en este programa que la verdad no tiene desperdicio y no no quiero robar ni un segundo más porque que hablen los que saben Jorge si podés tomar la posta Miguel se está conectando muchas gracias la verdad que me pareció también muy interesante todo lo que decís yo creo que vos hablás de la participación comunitaria que yo comparto plenamente ¿no? ahora ¿cómo se hace para generar el debate comunitario? ¿cómo se hace para interesar a la sociedad a que estas cosas hay que debatirlas primero antes de lanzar la propuesta? a mí me parece que estas cosas surgen como surgen como cosas esporádicas por ahí porque a alguien se le ocurre se le ocurre la idea entonces vamos a y no se no se alcanza a analizar el impacto que eso tiene en la sociedad ¿no? y finalmente nosotros como sociedad deberíamos participar y habría que escuchar a todos los ámbitos tenemos un problema con la sociedad que es la la polarización entonces como yo le decía a Julio el otro día con el tema de la ley de eutanasia esto también va a tener una polarización porque acá aparecen los fundamentalismos ¿viste? y cuando hay fundamentalismo ya la discusión se complejiza porque es blanco-negro y no hay forma no hay cara de grises ¿cómo te parece vos que se puede orientar la participación comunitaria en las decisiones de este tipo? yo creo que como en todo lo que tiene que ver con con aspectos vinculados a fenómenos que se se dan en el tiempo es un proceso no puede pensarse como una campaña esto lo recuerdo porque a veces pensando en lo que eran algunas campañas o algunos programas que duraban tan tan breve tiempo como lo que era una necesidad no sé de pronto a lo mejor un mes 15 días de ninguna manera esto debería ser una campaña un programa un proceso tan amplio que involucre varios actores y varias etapas y acá no puede soslayarse la responsabilidad del ámbito educativo porque más allá del momento en el que se aborde estos temas habría que adaptarlo al nivel en función de la edad y a la capacidad de entendimiento y de conocimiento que va teniendo ese menor pero el ámbito educativo como para empezar a formar a instruir a aconsejar a divulgar información dentro de lo que pueda llegar a entender ese menor en ese ámbito pero también hay responsabilidad y acá habría que verla desde otro plano también en cuanto a los medios de comunicación y en cuanto a los referentes porque yo pienso que muchas veces todas estas ideas que a veces generan extremos de polarización como muy bien decís pueden de alguna manera atenuarse o por lo menos encontrar un punto favorable para el desarrollo a partir de la intervención de referentes de personas que tengan una ascendencia en el ámbito social que sean escuchadas que sean aceptadas que no aprovechen ese mensaje para polarizar o para extremar sino para abrir la oportunidad a que la gente conozca algo desde el ámbito de quienes saben y esto lo pienso a partir precisamente y lo llevo a una derivación de una ley que para mí me parece que es una de las leyes fundacionales en el ámbito del ejercicio de la medicina que es la ley 17.132 que en su artículo 20 prohíbe entre otras cosas utilizar o realizar o expresar aquellos procedimientos o técnicas personales en ámbitos que no sean especializados esto es cierto en términos de evitar la comercialización o evitar de alguna manera influenciar en un procedimiento por propia decisión pero esto no implicaría me parece que de ninguna manera y por eso también rescato de esa ley el concepto del asesoramiento público y privado el mensaje a título de instrucción de consejos de recomendación de información respecto de los alcances de las distintas técnicas o procedimientos y ahí me parece que el rol de guardianes de custodios casi de una guardia pretoriana para la información de tipo médica la tienen que ejercer las sociedades médicas si bien es cierto que puede haber algún intercambio o debería haber intercambio respecto del nivel educativo a nivel medio y a nivel primario respecto de qué tipo de información se da cómo se da para no banalizarla tampoco para no brindar una información errónea es muy importante que sean las sociedades médicas las que velen por el nivel de información y sobre todo por la seriedad que se da por la información porque de pronto cualquier persona que utiliza un medio puede llegar a decir o aseverar una idea a título incluso de verdad si tiene cierto nivel de ascendencia o si ese hecho es repetido queda ya instalado en el colectivo imaginario y la gente después está absolutamente convencida de que eso es verdad por eso es muy importante que las sociedades científicas difundan a través de medios a través de radio de televisión de participaciones en el contexto de la comunidad pero es un proceso como decíamos no puede llegar a ser un momento determinado porque se va renovando y a la vez como en ciencia como en medicina especialmente hay una renovación del conocimiento y a la vez también de métodos y técnicas pero lo importante sería proteger de la banalización de la vulgarización de ese conocimiento que sería uno de los mecanismos en todo caso de afectación de esa información y que hace que en muchas oportunidades los pacientes decidan una técnica sobre la base de lo que escucharon en televisión lo que les impresiona de lo que la gente cree en lugar de escuchar realmente cuál es el mensaje médico por eso me parece que ahí el rol de las sociedades científicas es fundamental Sí, yo comparto nosotros muchas veces cuando hay algún tema de conflicto en la academia lo que muchas veces es convocamos a las sociedades científicas para hacer consensos de trabajo para hacer definiciones que estén consensuadas por todos los efectores que muchas veces son más de una sociedad porque acá yo me imagino que la sociedad de ginecología y obstetricia la sociedad de adolescencia la sociedad de pediatría la sociedad de medicina legal hay muchos ámbitos vinculados para esto y me parece que lo ideal sería ser como una reunión de consenso o de disenso porque nosotros siempre que encontramos la gente de la sociedad considera que el disenso es como que estás en contra y el disenso es la mejor forma de aprender porque uno aprende escuchando la opinión del otro que puede ser distinta de la mía pero que puede ser tan valiosa e incluso mejor que la mía y esta es una cosa que uno tiene que tener la apertura nosotros siempre decimos que la mente es como el paracaídas funciona cuando está abierta y en ese caso me parece que lo que se necesita es una apertura como vos bien decís la academia hizo una declaración lo acordamos todos digamos al respecto que tiene muchas de las cosas que estamos discutiendo que nos parece que hay instancias instancias anteriores pero el tema es esto que vos decís lo mediático versus lo 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 societario la organización no gubernamental la la sociedad civil digamos lo que se llama las organizaciones de la sociedad civil como ves este tema como como que futuro le ves a esto cual sería la discusión que va a pasar a partir de ahora digamos alguien se le ocurrió decir que esta era la propuesta yo le dije a Miguel el otro día no sé si salió ninguna ninguna resolución ni nada simplemente parece que fue una opinión pero es una opinión que que uno a mí si yo fuera si yo fuera si yo fuera una autoridad me costaría mucho decir porque es algo muy taxativo es algo no consensuado previamente no sé cómo lo veo cómo lo veo exacto es demasiado quizás demasiado presuroso en cuanto a afirmación porque si bien tenemos la experiencia en muchos ámbitos que a veces surge algún tipo de propuesta y luego queda diluida y pasa el tiempo pero sobre todo este tipo de de idea este tipo de propuestas que puede quedar anidada en determinadas personas no necesariamente por un interés malicioso sino simplemente por lo que les resulta novedoso probablemente en esos casos donde ya queda anidada no la dejen pasar tan fácil no la dejen en el marco del olvido entonces es probable no digo seguro aquí todo es siempre muy variable pero es probable que en algún momento se vuelva a reactivar el tema o se intente sondear respecto de de esa posibilidad igual yo creo que como una manera prudente y responsable en este caso debería más que lanzarse en un ámbito público para ver de alguna manera cuál es el el impacto que tiene desde la sociedad y cómo esto genera apoyos o en algunos casos también disensos una forma más más responsable sería como vos muy bien decías juntar a distintos actores que pueden y que deben intervenir en esto porque y ya lo sabemos de hace un tiempo la inter y la multidisciplina es lo que ha construido y ha permitido avanzar en el conocimiento y en el progreso juntarlos porque cada uno de ellos tiene mucho para aportar de pronto a lo mejor pienso de manera hipotética en este caso la sociedad argentina de pediatría tiene mucho para decir en cuanto a los aspectos que tienen que ver con lo fisiológico lo neurológico lo psíquico también desde el punto de vista de la psiquiatría el derecho no puede faltar porque precisamente es el que le va a dar ese plexo orientativo adecuado cada una de las ramas que va a intervenir porque de lo contrario sería pensar que ese menor que se va a hacer una vasectomía o esa menor que va a hacer una ligadura de trompa fuera atendida exclusivamente por un cirujano y no hay anestesiólogo no hay instrumentadora no hay enfermeras que lo vayan a atender entonces una manera que me parece que debería implicar un desarrollo responsable de esta y de otro tipo de actividades sería antes de lanzar una idea reunir a quienes saben a quienes pueden aportar a quienes pueden disentir porque vos muy bien lo dijiste Jorge un disenso muchas veces puede marcar una luz un nivel de alerta respecto de algo que no fue previsto por los otros participantes y que al analizarlo uno dice ah bueno pero esto sería un riesgo un riesgo mucho mayor tenemos la no demasiada fortuna de que muchas experiencias en el ámbito sanitario incluso han surgido más por un impulso que por la racionalidad o por el consenso y acá el consenso no tiene que ver con los intereses sino lo que cada uno puede aportar siempre con un objetivo común por eso me parece que es un fenómeno de construcción que debe imponer que deben trasladar las sociedades las facultades los ámbitos de tipo educativos pero también los medios tienen ese nivel de responsabilidad y quienes tienen a su cargo decisiones a ese nivel porque no se puede tirar quizás de una manera tan liviana una idea que luego germina y germina y crece en un sentido perjudicial por eso insisto es un proceso lleva tiempo como muchas cosas la construcción es a muy largo plazo y seguirán viendo los frutos de manera gradual pero siempre en la medida que se mantenga esa misma vía perdón Miguel por favor a ver que dice la ley no a mi me parece que lo que están planteando ustedes es goza de mi total coincidencia y últimamente lo último que dijo el doctor Roberto Follo es hay que denunciarlo por parte del sector jurídico legal de que el código civil que fue modificado en el año 2015 fue un apresuramiento demagógico con gran contenido ideológico y que buscaba otra otro tipo de de intereses que no no me refiero a lo económico sino a una suerte de pongamos del lado nuestro a a una juventud que nos va a acompañar y que luego en el futuro o sea esto el esfuerzo que hacen ustedes por analizarlo desde el punto de vista médico esta autorización que da el código civil que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015 repito merece merece por lo menos de mi parte en este momento algo que les dejo por el tiempo que tiene este programa algo muy importante el tema del consentimiento informado el consentimiento informado se puso de moda para llamarle de alguna manera como un acto jurídico discernimiento intención y libertad con los temas de responsabilidad profesional que pensando que explicado completo como un acto jurídico el médico quedaba relevado de la buena o mala praxis error garrafal de interpretación por parte de los juristas y que no se transmitió a los médicos se le explica al paciente cuáles son los beneficios los riesgos si hay procedimientos alternativos cuál es la oportunidad pero todo esto con discernimiento repito que quiere decir voluntad expresada luego de comprenderlo y en el caso de los menores con los padres al lado cuando llevamos este tema del consentimiento informado a esta cuestión de los procedimientos de vasectomía o esterilización a mí me parece que está excediendo el tema del consentimiento porque ni un padre podría darlo a mi criterio basándonos en que el chico tiene por ejemplo 14 años 15 años 16 años porque después el chico podría a los 23 años reprocharle al padre por qué dio ese consentimiento entonces me parece que incluir el tema del consentimiento informado como una suerte de patente de corso para llevar adelante este procedimiento me parece que tenemos que tratarlo como uno de estos temas que ustedes están planteando de bueno revisemos esto y el el consentimiento informado acá tiene una 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 sobre sobrevaloración que a mi criterio no es procedente si por supuesto como todo acto médico se necesita explicar qué es lo que se va a hacer cuáles son los riesgos repito pero no es una 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 libertad de hacer el médico lo que quiere o el paciente decidir lo que quiere me parece que le quita el el consentimiento informado le se le se lo sobrevalora para como restarle responsabilidad al profesional y esto esto nunca fue así el profesional debe informar después la medicina no es dos más dos y aún aún existiendo el consentimiento informado se puede cometer algún error no querido involuntario por parte del profesional me parece que acá en este punto también debemos tratar reitero la importancia desestando el consentimiento informado en este artículo del código civil lo planteo como una inquietud para creo creo que no sanea esta profunda discusión que ustedes están planteando en estos momentos era simplemente agregar esto ¿cuerto? si totalmente de acuerdo bueno hay un error conceptual basado en criterios muchas veces de formación o de falta de información de los profesionales de la salud que piensan como muy bien decía el doctor que el consentimiento informado exime de responsabilidad profesional cosa que no es no es así de ninguna manera es simplemente la expresión de voluntad de una persona respecto de lo que se le propone y es muy importante tener en cuenta eso porque muchas veces en el nombre del consentimiento informado se legitimarían o se piensa que se legitiman conductas que están precisamente vedadas o prohibidas por ley o sea incluso si lo tomamos desde la forma la importancia de considerar el contenido de ese consentimiento porque está quienes suponen que porque la persona dijo que sí o que no ya tiene valor y la pregunta es pero realmente lo entendió cómo garantizamos nosotros que ha comprendido la explicación a ese paciente que se le dijo que hay que hacerle una colesistectomía un paciente con de pronto una formación de instrucción que no le permite entender qué significa ese término cómo se le explicó qué se le explicó qué términos se utilizaron por eso la mejor manera parte como en todos los casos de una adecuada de una óptima relación de un óptimo vínculo del paciente con el profesional profesional de salud el médico el equipo médico con el paciente explicando logrando en definitiva generar esa díada que era la que históricamente dio origen a esa relación tan fuerte y que marcó el camino de la medicina sin necesidad de excesivos ritualismos o formalismos porque eso también es un elemento a pensar en qué medida no se para no genera una barrera en cuanto a la confianza si usted no me firma esto yo no lo puedo atender usted no se puede sentar entonces se está imponiendo como recursos demasiado formales deberíamos un poco pensar en en volver a a eso de lo cotidiano del del vínculo más allá del cumplimiento de posiciones y obligaciones pero del vínculo que nunca debió dejar de existir o no debe dejar de existir nunca hoy los jueces hoy los jueces preguntan respecto al consentimiento informado le preguntan al paciente cómo fue cómo fue materializado si se lo entregaron se lo llevó a la casa volvió lo charlar lo conversaron no cinco minutos antes de la cirugía en ayunas a las cinco de la mañana exacto yo estoy llamando especialmente la atención sobre esto porque sé que ustedes lo comprenden lo saben pero hoy la sanción mayor en caso de consentimiento informado es cuando no se firma y la práctica y la práctica se realizó tuvo resultados exitosos el médico puede ser sancionado por no haber hecho firmar el consentimiento informado con una sanción menor pero como bien interpretaron ustedes aún con el consentimiento informado es obvio que el médico debe poner lo mejor de todo lo que tiene a su alcance según las circunstancias de persona modo y lugar esto me parece también trascendente señalarlo lo que dice Miguel y lo que vos decías Roberto es que en realidad si uno se pusiera a pensar cuántos consentimientos informados están hechos como uno piensa que deberían estar hechos los consentimientos informados se daría cuenta que son muchos menos de los que realmente se hacen y que me parece que es casi como un acto administrativo que tiene que ver con el tema esto como te acordás que en una época se hacía cuando uno ingresaba al sanatorio que te hacían firmar un papel que decía que bueno si te tenían que hacer algún procedimiento que autorizabas a que te hicieran un procedimiento cosa global digamos y que uno firma lo que venga porque uno sabe que cuando está en una situación así no entiende ni siquiera lo que firma porque también está el tema de la situación emocional de la persona o del familiar cuando tiene que firmar un consentimiento y firmarlo así que a mí me parece que estas cosas no sé los que opinás pero me parece que estas cosas que tienen en cuenta yo he tenido alguna experiencia con los trabajos multicéntricos cuando uno recibe los trabajos multicéntricos todos tienen un consentimiento informado que en promedio tiene alrededor de 14 páginas a diferencia del consentimiento clásico que tiene una, dos a veces tres el consentimiento informado de un trabajo multicéntrico tiene por lo menos entre 10 y 14 páginas que está aburrido leerlo para el investigador porque vos tenés que leer todo y yo decía si yo tengo que firmar esto no lo firmo aunque sea el principal investigador porque están tan taxativamente demostrados los riesgos que vos decís yo esto mejor no lo firmo así que no sé vos qué opinás de esto me parece que eso tiene que ver digamos con la con la con la la logística del consentimiento seguro hay un detalle que me parece que es muy interesante en términos de entender el rol que en muchos casos juega el consentimiento porque si bien es cierto que históricamente la relación médico-paciente pasó desde un criterio definido como paternalista y que a través de el el privilegio del principio autonomía se trató de horizontalizar esa relación obviamente nunca va a ser exactamente igual nunca va a ser exactamente simétrica y el consentimiento sobre todo en aquellas condiciones donde por muy bien lo definiste Jorge la vulnerabilidad que tiene el paciente y la familia sea por los síntomas sea por la angustia sea por el temor respecto a la incertidumbre que le genera una situación de salud hace que termine aceptando firmando todo entonces de alguna manera vuelve a generar una relación asimétrica con el agravante y como decía el doctor muy bien que en definitiva a la justicia lo que le va a interesar es esa información cómo se la brindaron o de pronto usted dijo que sí porque por el temor por el miedo porque dijo hago hagan lo que tengan que hacer no importa no necesito no requiero no me interesa tengo miedo de cualquier información obviamente está en su derecho la persona de no aceptar esa información pero cuántas veces si esto nos deberíamos preguntar esa condición de vulnerabilidad extrema vulnerabilidad que tiene el paciente y dependiendo de su patología lo mismo que la familia no terminan aceptando algún tipo de propuesta sin haberla analizada valorado comprendido obviamente cuando los tiempos así lo disponían entonces de alguna manera pensar que un documento que le da formalidad a un determinado acto puede mal utilizado o excesivamente utilizado o excesivamente puntilloso más allá de lo necesario convertirse en un arma de doble filo ¿verdad? Así es Bueno yo dale Jorge vamos para el cierre porque el doctor el doctor está invitado para un próximo programa con mucho gusto como ves hay muchas cosas para discutir acá me parece que estos temas hay que empezar a profundizarlos a profundizarlos seriamente y esto tiene que ver con la gestión de calidad de las instituciones el consentimiento informado debería formar parte de la gestión de calidad institucional no sé vos qué opinas Roberto Sí totalmente totalmente es de primera línea eso Claro pero no no tener el consentimiento sino todo lo que significa la logística del consentimiento como como se explica yo creo que como vos bien decís siempre las relaciones las relaciones la relación médico-paciente tiene que ver con el vínculo que se establece en esa relación y de esa relación es lo que va a salir si va a salir digamos una muy buena relación médico-paciente o una situación jurídica secundaria a esa falta de relación ¿no? me parece que claramente la digamos la la no poder generar una relación médico-paciente adecuada es motivo de judicialización ¿no? Sin duda es la puerta para los conflictos como cierre un un juez este fue es real el tema pero haciendo un poco uso del de un buen humor sintético dijo este esta institución manejó el consentimiento informado como el carterito que dice existiendo escaleras el responsable no nos hacemos responsables por el uso del ascensor dice el juez que trataron con esa ligereza la firma de consentimiento informado no 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 está muy equivocado porque el paciente le le habrá explicado que no que no entendió que se lo explicaron rápido como decíamos antes me parece que hay que tomarse el tiempo que por supuesto cuando lo planteamos nos dicen bueno entran los temas del tiempo de atención lo que está planteando Jorge de calidad de la atención pero creo que tenemos que trabajar como planteó el doctor Roberto Follo y sé cuál es el pensamiento de Neira en volver a una no digo una medicina paternalista pero por lo menos un poco más personalizada y no tan dependiente de la voluntad del financiador disculpenme esto es un aviso que creo que hace a luchar por el respecto por los profesionales en todo sentido bueno así que Roberto te agradecemos un montonazo que nos hayas acompañado como dijo Miguel estarás invitado por una próxima reunión hay otros temas para discutir como habíamos hablado así que será un placer volver a convocarte muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes el placer es mío muchas gracias con mucho gusto gracias Miguel gracias Horacio gracias doctor adiós muchas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!